A este punto de mi vida sé que adorar a Dios es más allá de unas cuantas notas lindas juntas, sino que es una vida rendida. Yo nací con cáncer terminal y Dios hace un milagro. Después de los años mis papás se separan y hubo una crisis en finanzas terrible. Nos mudamos a muchas partes, mi mamá nos sostuvo por muchos años y cuando volvió mi papá fue un reto volver a perdonar. Cuando adoro a Dios recuerdo de dónde él me sacó en medio del dolor levantar mis manos y cantar. Me ha sostenido y ha sostenido a mi familia. Hemos aprendido a perdonar a través de adorar juntos, orar juntos. Hemos aprendido a amar y a volvernos a levantar con la adoración. Creo que el avance y la adoración va mucho más allá, mucho más allá de lo que tal vez puede llegar una oración o un ayuno. El Espíritu de Dios se manifiesta cuando tú cantas, cuando tú adoras, cuando eres agradecido y por eso es que adoro a Dios, porque puedo conocerle, porque he visto un Dios en medio de mi vida increíble. Quiero invitarte para que te conectes a partir de este 8 de diciembre con nosotros a estas noches de adoración. Va a ser un tiempo increíble. Yo estoy muy expectante a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas como equipo y también en tu vida. Si estás necesitando un milagro, si estás en depresión, en ansiedad, o tal vez conoces a alguien que lo quieres volver a traer a los caminos de Dios, por favor, invítalo a que se conecte a estas transmisiones, porque yo sé que Dios va a hacer un milagro increíble a través de la alabanza y la adoración. Así que, de verdad, te esperamos. Gracias.